Hola, mi nombre es Melissa Escoto y este es un video para recordarte que del 3 al 12 de octubre estaremos recibiendo postulaciones para el Torneo de Poesía Slang, que se estará llevando a cabo este 22 de octubre, justo aquí, en el Centro Cultural de España. El Torneo de Poesía Slang es una competición escénica conocida por sus bases. Cada participante debe presentar sus textos de autoría propia y contará con 3 minutos. Si te pasas del tiempo, quedas automáticamente fuera. Solamente puedes utilizar tu voz y tu cuerpo. Y por último, pero no menos importante, El Jurado. Está conformado por poetas, representantes de editoriales y el público en general. Te animas.